¿Te gustan las comunicaciones? ¿Quieres prepararte para hablar en público, para ser un locutor y animador de radio y presentador de televisión de éxito? Comunicación Creativa te brinda la oportunidad para lograr tu sueño. Llama ya al celular y WhatsApp 6451-7223 y emprende lo que siempre has querido ser. Inicio de clases, sábado 4 de noviembre, Radiovivencias Musicales y TDF, Canal 99, Apopa, transmitiendo por Mubicable y las redes sociales.